Este es el Motocrosser Junior, esto es el Moto Action, hoy desde el cruzadromo de Puerto Cabello, octava fecha 2009 del Motocrosser Venezolano. Buenos días, soy Rafael Rico Ranta de M&K Junior Juvenil, voy punteando el campeonato de primer lugar, ayer el día sábado tuve una caída, espero darle hoy bien, mejorarme y espero triunfar y la pista de Puerto Cabello me parece muy bien, a pesar que es nueva y un saludo a Moto Action y a mis padres que siempre me apoyan y están a mi lado. Buenos días, mi nombre es Gilberto Ochoa, corro en la categoría MX2 Juvenil, voy de cuarto en la categoría, me estoy reintegrando de una lesión que tuve en Nirwa, falté dos carreras, estoy volviendo. Bueno, quiero darle un saludo a mis patrocinantes de la casa. Y a mis padres. MX2 Juvenil, motocicletas 254 tiempos, hoy reapareciendo Gilberto Ochoa, buena la salida también para Lorenzo Locurso, wow, el salto de Rafael Ruiz número 22. Rafael Ruiz es el piloto que está liderizando hasta el momento el campeonato de la MX2 Juvenil, vemos también el accionar de José Barreto, Gilberto Ochoa, como tú bien comentabas, de regreso nuevamente al motocicletas Junior, y cabe destacar, John, el debut en esta categoría de Lorenzo Locurso, el peloto carabueño. Bueno, se están lanzando los saltos completos cayendo en lo plano el 22, Rafael Ruiz, bien para José Barreto, Gilberto Ochoa y Lorenzo Locurso, Lorenzo piloto de la categoría 85 Expertos, que está debutando ya con las motos de mayor cilindrada después de haber competido en Estados Unidos, en Loretta Links. Bueno, y lo vemos inclusive de tú a tú junto a ese número 65 del piloto José Barreto, José Barreto vino ubicado segundo hasta el momento en el campeonato, como bien comentamos, el número 22, Rafael Ruiz, piloto que hasta el momento se encuentra liderizando la MX2 Juvenil, quedan solamente dos fechas para cerrar la temporada 2009, la próxima varía será en el Crossódromo de Ato Alto en Valencia, Estado Carabobo. Pasa Gilberto Ochoa en el cuarto lugar, tomando nuevo contacto con la motocicleta, Rafael Ruiz, Lorenzo Locurso, José Barreto, Gilberto Ochoa, el orden de carrera. Bueno, y John, importante destacar que Rafael Ruiz tuvo una fuerte caída el día sábado en ocasión de las prácticas previas a esta octava fecha del Motocross Junior, inclusive está bastante lesionado Rafael Ruiz, y estuvo a punto inclusive de no correr, amigos, en esta octava fecha de la temporada 2009. Lorenzo Locurso, le sienta bien la motocicleta de mayor tamaño, mayor potencia, vean ustedes ahí cómo va en el segundo lugar, mientras tanto Rafael Ruiz ciertamente se cayó en las prácticas, pero dominando esta manga. En la segunda manga el ganador fue finalmente José Barreto y Rafael Ruiz se ubicó tercero, lo que hace entonces un empate, señores, entre José Barreto y Rafael Ruiz. 45 puntos para estos dos pilotos, 40 para quien está de regreso, Gilberto Ochoa, y muy bien para Lorencito Locurso, debutando en esta categoría, se ubicó cuarto lugar, tuvo problemas en la segunda manga. El campeonato despegado Rafael Ruiz, 70 puntos por delante de José Barreto, luego Gianluca Rusino, Gilberto Ochoa y Gabriel Guzmán en el quinto lugar. Nos vamos en Moto Action para la máxima categoría del Motoproza Junior, como es la 85 Expertos de Altagracia, Orituco El Holchoa, señores, para ese número 57 de Nebiker Romero. Guillermo Esteva rápidamente al primer lugar, Nebiker cae al segundo, Lorenzo Locurso, a perseguir en la tercera posición. Un campeonato, John, que estaba bien cerrado hasta el momento, en el 13, número 13, el piloto de portuguesa Guillermo Esteva, y el piloto de Huarico, Nebiker Romero. Así que es importante para estos dos pilotos cerrar bien esta temporada 2009. Ahí pasaba Nebiker, problemas para el número 30 de Ricardo Alvarado. Muy bien, ahí el número 13, disfruten del manejo, excelente, Nebiker Romero, y ataca el 83 de Lorenzo Locurso, por fuera Locurso, por dentro Nebiker Romero. Bueno, mientras tanto, el número 13, Guillermo Esteva, se mantiene en la punta, pero gran ritmo de carrera. Parece el número 57 de Nebiker Romero y el número 83 de Carabobo, Lorenzo Locurso. Y Paul Iriarte también se está metiendo en este pleito, viene cuarto. Atención con el número 21, se saltan los tepuis completos, disfrutando. Y el 13, Guillermo Esteva, en la primera posición. También presentes en esta categoría, el piloto coleador Andrés Uranga, Gabriel Ramos, Pedro Macía, y como bien comentábamos, quien tuvo contratiempos anteriormente, este número 30 de Ricardo Alvarado. Lorenzo Locurso ya logró pasar al segundo lugar. Aquí vemos a Nebiker Romero, que queda en la tercera posición. Y a defender ese primer lugar, Guillermo Esteva. El de portuguesa, Guillermo Esteva, piloto que viene de un gran fin de semana en la fecha anterior en el crossódromo de Paracotos. Y ahí vemos en este momento el más rápido, la pista es el 83 de Lorenzo Locurso. Uy, problemas para Guillermo Esteva, inclusive en este momento ya fue superado por Lorenzo Locurso. Cae al segundo lugar y el puntero es el 83, Lorenzo Locurso. Guillermo Esteva queda segundo, luego Nebiker Romero. Mientras tanto, en la segunda manga sí logró ganar Guillermo Esteva. El resultado finalmente se lleva a la octava fecha del año. Guillermo Esteva, Lorenzo Locurso segundo, Nebiker Romero, Paul Iriarte y Andrés Uranga. Movistar, estamos en donde tú estás, nos presenta el campeonato de la 85 Expertos. Guillermo Esteva en el primer lugar, Nebiker Romero. Tiene que competir bien las últimas dos válidas. Y Paul Iriarte en el tercero, Gabriel Ramos y Andrés Uranga. Movistar, estamos en donde tú estás. Come with me, I'll show you Saturn. Planets don't quite align. You should try not to be so courageous. You should try not to be so courageous. I never said you were a mistake at all. You got it all wrong. You're misunderstanding. I never said you were a mistake at all. You got it all wrong. You're misunderstanding. Travel far before this lover. Who she wanted? Los próximos eventos en Moto Action. Este fin de semana 19 y 20 de septiembre. La séptima válida del Campeonato Nacional de Supermotard. El desenlace en San Carlos. Y el próximo 26 y 27 de septiembre. Novena válida de Motocross Junior. Y el cierre del Campeonato Nacional de Enduro. Moto Action. Esto es tu conexión al mundo de la velocidad. Recuerda, hazte fan de Moto Action en el Facebook. Entra en www.motoactiontv.com para que veas este y todos nuestros programas. Nos vemos la próxima semana con lo mejor del motociclismo venezolano. Solamente Moto Action. Tu conexión al mundo de la velocidad. Meridiano Televisión presentó en nombre de... Yamaha Venemotos. 50 años de trabajo y responsabilidad. Movistar. Estamos donde tú estás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!